¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredep. Por fin he podido probar un Apple M1, la primera generación de procesadores ARM para equipos de escritorio creados por la propia Apple, dando comienzo así a una transición entre los actuales Intel y estos llamados Apple Silicon. Hoy quiero mostrarte mi experiencia de uso desde un punto de vista algo diferente al habitual, para llegar finalmente a responder la pregunta de si estos nuevos chips M1 cumplen mis expectativas del día a día como ingeniero de software y creador de contenido. En concreto, haciendo referencia al que personalmente creo que mejor se me adapta, el Mac Mini M1. Tengo muchas cosas que contarte, así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Mouredep by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Por si no sabes de lo que estoy hablando, te pondré en contexto rápidamente. Apple, tras la premisa de que los procesadores Intel no estaban alcanzando las expectativas que tenían pensadas para sus equipos futuros, hablo de los sobremesas y de los MacBooks, decidió abordar desde dentro de la compañía la creación de sus propios procesadores denominados Apple Silicon, lanzando en noviembre de 2020 la primera generación con el nombre M1. Y por supuesto, bajó una nueva arquitectura, arquitectura ARM, la que ya tenemos dentro de los iPhone o los iPad, por ejemplo. El inicio de esta transición Intel-Apple Silicon daría comienzo con la comercialización del chip M1 en los llamados comúnmente equipos de entrada, el MacBook Air, el MacBook Pro de 13 pulgadas y el Mac Mini. Estoy nombrando continuamente la palabra procesador, pero no es el término correcto. El M1 es un llamado SOC, System on Chip. Es decir, un componente que posee diferentes elementos capaces de realizar por separado tareas muy concretas. A grandes rasgos, el M1 está compuesto por los siguientes elementos. Una CPU de 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y otros 4 de eficiencia energética, con una frecuencia máxima de 3,2 GHz en los de alto rendimiento y 2 GHz en los de eficiencia energética. Todo esto en un chip construido en 5 nanómetros. Toda una revolución en el mercado de los procesadores. También contamos con una GPU de 8 núcleos, la tarjeta gráfica, y 16 núcleos en un nuevo componente llamado Neural Engine. Procesadores que basan su funcionamiento en Machine Learning y que nos servirán para optimizar procesos y descargar de trabajo a los otros procesadores. Resumiendo, hablamos de una concepción totalmente diferente a lo que nos tienen acostumbrados los equipos de escritorio. Otra clave muy importante es la arquitectura. Como ya te he dicho, en este caso será ARM. Muy diferente a la que tenemos en los Intel, llamada x86. Siendo estrictos, lo que quiere decir es que un software creado para arquitectura x86 directamente no va a funcionar en arquitectura ARM. Pero no te preocupes, por supuesto, existe una solución a ello. La última clave de estos nuevos chips es que tengas en cuenta la palabra que Apple más ha repetido, la palabra eficiencia. Estrictamente la capacidad de realizar adecuadamente una función. Traducido a estos chips, la capacidad de realizar procesos de alto rendimiento consumiendo muy poca energía. Ten en cuenta que el TDP, el diseño termal de estos equipos, es de únicamente 15 vatios. Si hablamos del equipo, en primer lugar quiero dar las gracias a magníficos distribuidor autorizado Apple en España. Sencillamente gracias a ellos he podido probar este equipo. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo si estás pensando en hacerte con un equipo M1. De todas formas, como siempre te dejo todos los enlaces de interés en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. También quiero aclararte que este análisis es personal y real. Se trata de llegar a la conclusión de si debemos tener en cuenta estos nuevos equipos con chip M1 como desarrolladores profesionales. Como ya he comentado, la idea principal es analizar este equipo como programador. En concreto, el Mac Mini. Pero, ¿por qué el Mac Mini? Te cuento mis razones. Es el Mac con M1 más barato y de menor tamaño. Incluso ha reducido su precio si lo comparamos con su generación anterior Intel. También posee dos puertos USB-C, otros dos USB-A, HDMI 2.0, Ethernet Gigabit, Wi-Fi, Bluetooth y Mini Jack para auriculares. Puertos que ya no estamos acostumbrados a encontrar en los equipos portátiles y que realmente me interesan mucho debido a la gran cantidad de dispositivos externos que poseo. Es el único que por el momento permite conectar dos monitores externos. En mi caso, dos del QHD de 27 pulgadas en horizontal y 25 en vertical respectivamente. No uso monitores 4K ya que en mi día a día no son necesarios. Pero, por supuesto, el Mac Mini es capaz de gestionar hasta dos monitores, Apple Pro Display XDR de 32 pulgadas y 6K. En mi caso, y también bastante habitual entre los usuarios profesionales, más en concreto los programadores, uso un teclado y ratón con características muy concretas. Por lo que personalmente no es importante que posean un teclado o un trackpad integrado, como sí que hacen los MacBook. Por último, algo que ha generado dudas. El Mac Mini sí que posee ventilador. Aclarar que tanto el MacBook Pro de 13 pulgadas como este Mac Mini M1 poseen una disipación activa de calor mediante un ventilador. Esto nos va a permitir ejecutar procesos más pesados sin aumento de temperatura durante un espacio de tiempo más grande. En concreto, este Mac Mini lo podremos encontrar con 8 GB o 16 de RAM y con discos duros que van desde los 256 GB hasta los 2 TB. Ya te comento con antelación que no te dejes engañar por los 8 o los 16 GB de RAM y que puedan parecerte pocos. Recuerda que la palabra que más ha repetido Apple es eficiencia. Para que lo tengas en cuenta, el Mac Mini que he estado probando es de 512 de disco y de 16 de RAM. ¿En qué ha consistido mi análisis? He querido poner a prueba el equipo de la manera más real teniendo en cuenta mi trabajo. Mi día a día consiste en realizar tareas de programación, diseño e ingeniería de software, sobre todo de aplicaciones iOS y Android de forma nativa. Adicionalmente también genero contenido en forma de tutoriales en YouTube o de transmisiones en directo en Twitch. En definitiva, lo que he pensado es que la prueba más real posible pasaría por trabajar única y exclusivamente durante semanas con el nuevo Mac Mini. Directamente me dispuse a cerrar el MacBook Pro de 16 pulgadas y usar únicamente el Mac Mini para todas mis tareas diarias. Pero ¿cuáles son las características de ese MacBook Pro con el que estabas acostumbrado a trabajar? Decirte que es el MacBook Pro de 16 pulgadas de finales de 2019, con un procesador Intel y 9 de 8 núcleos a 2.3, 32 GB de RAM DDR4, una gráfica dedicada a AMD Radeon Pro 5500M de 4 GB de DR6 y un disco duro SSD de 1 TB. Y ahora es cuando puedes estar pensando si son equipos muy diferentes. El M1 es el primer chip de esta nueva generación de procesadores Apple montados en equipos de entrada. El i9 es el más potente que nos podemos encontrar en los MacBook Pro. Tienes 32 GB de RAM, el doble que el Mac Mini. Y este Mac Mini tampoco tiene una tarjeta gráfica dedicada. Por otra parte, el Mac Mini cuenta con un precio de alrededor de 1.000€. El de 8 GB de RAM y 256 de disco duro directamente vale menos de 800€, frente a los más de 3.000€ del MacBook Pro. Pero ya te voy adelantando que no te preocupes por esas diferencias. Parte de la gracia de ese análisis está en las características que he nombrado. Hablemos del hardware y del software que uso en mi día a día. Aparte de los dos monitores de él que ya te he mencionado, uno de ellos en vertical, ya que me permite leer de una forma más simple código programado, documentos, trabajar con interfaces visuales de dispositivos móviles e incluso disponer de forma más cómoda algunas apps como la terminal. También uso un teclado mecánico, un ratón Logitech MX Master 3, un string deck, un interfaz de audio, una capturadora 4K para mi cámara evil y una webcam. Decirte que he podido conectar todo sin problema alguno gracias a este dock LMP y a los puertos de la propia Mac Mini. Y que por supuesto todos estos dispositivos funcionan correctamente. Atendiendo al software he tenido que centrarme en el que más uso habitualmente. Sé que como desarrollador o profesional informático te gustaría ver aquellos programas que tú personalmente usas, pero sinceramente sería imposible abarcarlo en un vídeo así. De todas formas, espero que te sirva de orientación todo lo que te voy a contar. Aunque permíteme que primero retomemos el tema de la arquitectura de estos nuevos chips. Al comienzo te dije que se trataba de una arquitectura RM y que no es compatible directamente con la arquitectura x86 de Intel. La situación ideal es que cada equipo de desarrollo vuelva a generar un instalador de su software compilado nativamente para Apple Silicon. Que en la mayoría de los casos es un proceso prácticamente automático, aunque en algunos casos aislados puede conllevar más trabajo por parte del equipo de desarrollo. Dado que este es un proceso que puede conllevar tiempo y que implica un trabajo externo a la propia Apple. Han incluido en Big Sur la última versión disponible de Mac OS y la primera compatible con los nuevos chips M1. Un software llamado Rosetta 2, que puede que el nombre ya te suene ya que la versión 1 es la que utilizamos en la transición de los procesadores PowerPC a Intel. Rosetta 2 es una de las principales claves de esta nueva transición y la verdadera salvadora a la hora de decidirnos por un equipo con Apple Silicon. Si intentamos ejecutar una aplicación creada para la arquitectura Intel en un equipo Apple Silicon, esta primera ejecución tardará un poquito más, ya que Rosetta 2 se encargará de traducir todas las instrucciones creadas para x86 a ARM, generando así un nuevo ejecutable nativo para Apple Silicon, que será el que se lanzará a partir de la primera ejecución. Es decir, perderemos tiempo en la primera ejecución y a partir de esta prácticamente se comportará igual que cuando lo estábamos ejecutando en un procesador Intel. Todo esto de forma automática y sin que nosotros tengamos que hacer nada, permitiendo así prácticamente la ejecución de todo el software anteriormente existente en las nuevas máquinas Apple Silicon. Obviamente esta traducción puede derivar en que perdamos un poco de rendimiento, pero te aseguro que en el 99% de los casos será imperceptible y que incluso ya se ha demostrado como algunas apps se ejecutan de forma más eficiente bajo Rosetta 2 que sobre su arquitectura inicial x86. Sí que es cierto que si hablamos de aplicaciones muy complejas, por ejemplo las de virtualización, ahí podremos encontrarnos problemas de compatibilidad, ya que existe un pequeño porcentaje de instrucciones que no pueden transformarse automáticamente. En esos casos sí que tendremos que esperar porque el equipo de desarrollo saque una versión compatible. En mi experiencia personal lo que he comprobado es que todas las empresas o ya se han migrado o están trabajando en esta migración. Así que no es algo que a la mayoría de los usuarios nos tenga que preocupar. De todas formas, si quieres salir de dudas sobre la compatibilidad de una determinada app con Rosetta 2 o con la arquitectura nativa de Apple Silicon, te dejo una web en la descripción. En ella podrás encontrar un listado muy completo con toda esta información. ¿Qué ha pasado en mi caso concreto? Como programador uso a diario diferentes IDEs, entornos de desarrollo integrado como Xcode con Swift para crear aplicaciones para iOS, Android Studio con Kotlin para crear aplicaciones Android e incluso Visual Studio Code para la parte de backend en JavaScript. Estos son buenos ejemplos ya que los tres entornos funcionan pero a diferentes niveles. Xcode se ejecuta de forma nativa en Apple Silicon, quiere decir que ya tiene un instalador con instrucciones creadas expresamente para estos M1. Este es el caso ideal que nos asegura un mayor rendimiento y compatibilidad. Visual Studio Code, aunque ya posee una versión beta para Apple Silicon, se ejecuta sobre Rosetta 2 en su versión estable. Y por último, Android Studio, que no posee una versión para Apple Silicon y que la versión de Rosetta 2 posee algunos pequeños errores conocidos, pero que en mi caso ha funcionado perfectamente. Eso sí, dentro de Android Studio destacar un punto que comentábamos antes, que es el de la virtualización, ya que el emulador no funcionará bajo Rosetta 2. Afortunadamente el equipo de Android Studio ya ha publicado una versión en beta de su emulador, pudiendo así seguir probando nuestras apps. De todas formas, si no quieres complicarte de momento, recuerda que mediante un cable puedes ejecutar tus aplicaciones Android en un dispositivo físico. La conclusión es que todas estas aplicaciones funcionan correctamente, a pesar de poseer integraciones en diferentes niveles. Por si quieres asegurarte, si abres el monitor de actividad, podrás comprobar si la app ejecutada lo hace bajo arquitectura ARM llamada Apple o x86 llamada Intel. Por otra parte, aunque una app posea un ejecutable nativo para ARM, siempre podrás hacer uso de la opción obtener información seleccionando que se ejecute sobre Rosetta si crees que la compatibilidad con Apple Silicon aún no es del 100% y en cambio con x86 sí. Sin más, yo estoy ejecutando así la aplicación de terminal iTerm 2, ya que en mi caso el gestor de dependencias CocoaPods no funciona correctamente de forma nativa. Por darte algún detalle más, también hablemos de Docker, la herramienta cargada de automatizar y desplegar pequeños contenedores de software que tanto se usa en el sector. Decirte que desde hace muy poco también contamos con su primera versión nativa para Apple Silicon, y que después de mis pruebas y hablando con compañeros mucho más expertos en este tema, puedo decirte que funciona sin problemas, incluso superando su rendimiento con respecto a los equipos Intel, eso sí, sin llegar al desempeño que obtenemos bajo Linux. Lo más importante de este caso en concreto es que una herramienta tan compleja y que basa su funcionamiento en la virtualización, ha tardado unos pocos meses y funcionar sin problemas en esta nueva arquitectura. Ya que antes hablaba de la terminal, nombrarte otras utilidades que uso continuamente en mi día a día como programador y para generarme un entorno productivo. Uso Magnet para organizar ventanas, Sublime Text, Notion y Todoist para gestión de proyectos, Apps de mensajería como Discord o Slack, SourceTree para control de versiones o Tunnel Bleak para conexiones en su VPN. Todas ellas funcionan correctamente en algunos casos de forma nativa y en otras bajo Rosetta 2. Por último, también ocupo parte de mi jornada con aplicaciones orientadas a la creatividad. Uso Sketch o Photoshop para diseño y Final Cut Pro o ScreenFlow para edición de vídeo sin olvidar Streamlabs OBS para transmisiones en directo. Hasta como curiosidad decirte que Chrome ya posee una versión nativa y que la suite-office funciona sin problemas. Sinceramente, cada aplicación o dispositivo que he probado ha funcionado con mayor o menor dedicación, pero la verdadera pregunta es ¿y comparado con tu Mabu Pro de 16 pulgadas? Para este análisis no quiero hablar ni de números absolutos ni de benchmark. No voy a contarte que esto es x veces más rápido que lo otro. La red está plagada de este tipo de análisis que, por supuesto, son muy necesarios y que puedes ver en cualquier momento, pero que muestran datos alejados de lo que yo quería comprobar en esta experiencia de uso. En definitiva, quiero saber si yo cambiaría mi equipo actual por el Mac Mini y si te lo recomendaría como profesional. He realizado pruebas de construcción de apps, de compilación, de ejecución, de renderización, de exportación y otras tan dispares como abrir Xcode y Android Studio a la vez con diferentes proyectos, con hasta 4 emuladores a la vez, reproducir casi 200 vídeos simultáneos en YouTube o carreras ejecutándose el mismo proceso al mismo tiempo en ambos equipos. Llegados a este punto, me da miedo decir esto. Te prometo que soy el principal sorprendido, pero la realidad es que el Mac Mini se ha comportado mejor en cada una de las pruebas que he hecho con respecto al Mabu Pro de 16. Todas las tareas han finalizado antes. La carga de CPU, GPU, RAM y disco, siempre ha sido menor en el Mac Mini que en el MacBook Pro, a pesar que sobre el papel, el MacBook Pro cuenta con mejores recursos. Y algo muy importante que distancia estos procesadores, sobre todo de los MacBooks, y es que gracias a su diseño termal, incluso el ventilador prácticamente se escucha. Tienes que prestar mucha atención. En cambio, en el MacBook Pro, bueno, creo que no tengo que decirte nada. Literalmente, el aumento de temperatura es más que notable y el ventilador lo puedes escuchar desde la habitación de al lado. Sé que suena muy exagerado, pero he comprobado la eficiencia de este equipo día tras día, sorprendiéndome cada vez más a la par que cada vez entendía menos el por qué funcionaba tan bien. Parte de este rendimiento se lo debemos a su nueva concepción System on Chip, lo bien que interactúan todos los componentes entre sí, balanceando perfectamente tareas y procesos entre CPU, GPU, el Neural Engine, la RAM y el disco duro. Te prometo que operan entre sí de una manera increíble. Comencemos con las conclusiones finales. Empecemos por lo obvio y dejémoslo claro. El Mac Mini y en concreto el chip M1 no quiere decir que sea mejor que todos los procesadores Intel. Quiere decir que esta nueva arquitectura, junto con la concepción System on Chip, ha permitido crear a Apple un hardware de procesamiento que posee un gran desempeño en las tareas más frecuentes de los usuarios de equipos Apple, incluso teniendo en cuenta a buena parte de los sectores profesionales, como somos los programadores. Si hablamos de capacidad de procesamiento bruto, ten en cuenta que otros Intel o Ryzen siguen estando por encima. Los M1 no son un equipo para todos los profesionales, sobre todo si dependemos mucho de la GPU, ya que al no contar con una dedicada, aunque la que tengamos sea muy solvente, puede no estar a la altura de algunas dedicadas que tenemos en otros modelos. Por supuesto, en mi caso, para editar vídeos es más que suficiente. Por otra parte, y para ciertos sectores y tareas muy concretas, puede que los 16 GB de RAM sean un limitante. Por lo tanto, ¿en qué creo que deben de mejorar las nuevas generaciones de Apple Silicon para superar en todos los aspectos a las gamas más altas de equipos Apple? Creo que necesitamos que los equipos futuros puedan gestionar más RAM, que den la posibilidad de trabajar con GPUs de terceros, o que mejoren mucho las GPUs integradas de los próximos Apple Silicon. Por último, aunque no sea algo directamente dependiente de Apple, necesitamos que el diferente software que utilizamos se acabe migrando a una ejecución nativa sobre Apple Silicon, para así sacar el mayor rendimiento a esta nueva arquitectura. Pero repito, por lo que he comprobado, todas las grandes empresas ya están siguiendo esta línea. Como máximo limitante decirte que si dependes mucho de sistemas virtualizados para, por ejemplo, utilizar Windows, aunque ya existe soporte para instalarlo, puedes tener problemas. En todo esto, creo que tienen que mejorar a futuro, pero ¿en qué creo que ya es superior a día de hoy? Primero remarcar que otros equipos que superan a estos nuevos M1 no juegan ni en la misma gama de precios ni de consumo energético. Sinceramente, creo que en este punto el Mac Mini no tiene rival. Te he contado cómo incluso ha superado en todas las tareas de mi día a día al Mabupro de 16. Pero por supuesto, otro profesional que trabaje en un campo totalmente diferente puede no estar de acuerdo. Esta es mi experiencia personal de trabajo. La palabra que mejor resume este análisis es eficiencia, ¿cómo no? Y con esto quiero dar respuesta a la última pregunta, si yo lo recomendaría. Desde mi punto de vista como programador con más de 10 años de experiencia y creador de contenido, la respuesta es que sí. Tanto si estás empezando como si llevas años en el sector, como es mi caso. Y algo muy importante a remarcar, la optimización de recursos está tan optimizada que el modelo de 8 GB de RAM puede ser más que suficiente para tu día a día. Todo depende del tipo de actividades que realices, porque en mi caso, incluso con actividades pesadas, solo he llegado al consumo total de la RAM en situaciones totalmente extremas. Lo que me ha dejado claro este Mac Mini es que las apariencias engañan y que Apple ya no juega con las mismas reglas que conocíamos hasta el momento en los anteriores equipos Inter. La mayor duda me surge a la hora de dejar de lado el MacBook Pro, ya que personalmente al tener que viajar, el Mac Mini no es un equipo portátil. Y el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1 no soporta dos pantallas externas, algo que yo considero esencial. Por lo que ahí la decisión ya depende de tus necesidades personales. Espero que te haya resultado útil esta review e intentado hacerla de la forma más amena y sincera posible, reflejando un escenario más próximo a la realidad del día a día que a los números en sí. De nuevo, todo esto ha sido gracias a Magníficos. Si estás interesado en adquirir un equipo con M1 o alguno de los dispositivos que has visto en esta review, te recomiendo que visites los enlaces especiales que te dejo en la descripción del vídeo. Y quizás también te lleves alguna sorpresa más. Recuerda que si te ha gustado el análisis, la mejor forma de apoyar al canal es suscribiéndote al canal y dejando tu like. Y por supuesto, comentando tus impresiones en el vídeo. Simplemente con esto me demuestras que te ha gustado el contenido y me ayudas para que podamos seguir contando la comunidad con este tipo de colaboraciones. Si no quieres perderte ninguna novedad, recuerda que puedes encontrarme en Twitter y en Instagram como arroba mugredev, así como en Twitch, donde realizo transmisiones en directo prácticamente todos los días. También puedes unirte de forma gratuita al Discord de la comunidad y apoyarnos aún más mediante los programas de miembros del canal en YouTube y de suscriptores en Twitch. Gracias por estar ahí semana tras semana. Si quieres seguir conociendo experiencias de uso del nuevo chip M1, te dejo a continuación los análisis del MacBook Air en el canal de Verónica y del MacBook Pro de 13 pulgadas en el de Pablo Fernández. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado del vídeo tanto como yo al tener la oportunidad de compartir mi experiencia contigo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackerman!